Bienvenidos al diálogo del Estado de la Nación con el señor Carlos Alvarado, candidato a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana. Buenas noches, don Carlos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, don Jorge. Y a quienes nos ven, un placer estar aquí para compartir puntos de vista sobre el país. Antes de iniciar, quiero expresar mi agradecimiento con el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos que nos cedió este espacio televisivo y, en particular, con el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica por todo su apoyo. Hoy hablaremos principalmente de cuatro temas. Educación, convivencia democrática, la situación fiscal y la situación política del país. En cada uno de los temas, el Partido Acción Ciudadana, y don Carlos en particular, ha hecho propuestas. Pero un estudio del Estado de la Nación sobre todos los programas de gobierno, y el del PAC está incluido, mostró que, en general, los programas de gobierno son muy generosos a la hora de decir qué es lo que quieren lograr, cuáles son las promesas, pero son muy poco específicos a la hora de decir cómo se van a implementar y menos bajo qué condiciones es posible llevar a cabo esas promesas. Entonces, la conversación de hoy en la noche va a estar enfatizada, sobre todo, en el cómo. Cómo hacer lo que, digamos, el Partido Acción Ciudadana está prometiendo de llegar a ser gobierno. Y, sin más, vamos a iniciar con el primer tema, que es en educación. Usted ha dicho que es una prioridad absoluta de su propuesta de gobierno y ha centrado en dos temas. Por una parte, el de calidad de la educación y el tema del nexo entre educación y empleo. ¿Es así? Es correcto. La inclusión educativa también. Correcto, la inclusión. Y, a propósito de la inclusión, yo quiero ver si pudiéramos examinar este primer gráfico en pantalla, donde se va a mostrar lo que ustedes ven en pantalla, es la evolución de la proporción de personas que terminan noveno año y undécimo año desde 1996 hasta el 2016. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Por una parte, que ha evolucionado, ha mejorado, pero muy lentamente en el tiempo. Y, segundo, que, y más importante, que de cada 100 chiquitos que se graduaron, o que se tenían que graduar en el 2016 de bachilleres, de cada 100 que entraron años antes en primer grado, solo se graduaron como 40. La pregunta que yo tengo, don Carlos, es, ¿qué hará usted distinto a lo que han hecho las anteriores administraciones de gobierno para bajar significativamente el número de niños y jóvenes que se salen del colegio? ¿Qué hará distinto si los gobiernos lo han intentado con becas, programa Avancemos, transporte, programas de equidad? ¿Qué nuevo usted está planteando para atacar ese tema? Primero, es prioritario ponerlo delante de él como una prioridad nacional. El que de 10 muchachos haya 4 o 5 que no terminen los estudios, 6 que no lo terminen, es un drama nacional. Es una gran preocupación porque eso va a cambiar su calidad de vida y eventualmente la de sus familias. Y eso para el país significa que no nos vamos a desarrollar a la velocidad que queremos. Entonces, lo primero, que sea prioritario, que esté en el centro de la acción de gobierno. Son varios los factores, es incluso también el estado de la educación el que señala los factores principales para que los muchachos y las muchachas no terminen. Vinculados con la parte económica, el transporte y la distancia, la falta de interés en las aulas y otras relacionadas, por ejemplo, en el tema de las mujeres con cosas como embarazo adolescente o otras relacionadas en ese campo. ¿Cómo entrar ahí? ¿Cómo entrar? Porque ya los gobiernos lo han intentado y no mueven la aguja. ¿Por qué usted va a mover la aguja? Uno importante, ¿cómo mover la aguja? Uno importante en el tema de becas, por ejemplo. El programa Avancemos, que inició hace ya unos 10 años, desde su inicio hasta el año 2017, mantuvo un presupuesto estable, mantuvo una partida presupuestaria de FODESAF que rondó los 50 mil millones de colones. Es decir, eso que se asignaba Avancemos se mantuvo constante a partir de ese tiempo, que es lo que al 2017 se logró un incremento en esa partida. Estamos hablando que tenemos cerca de un millón de estudiantes en todo el sistema del país en estudio. Avancemos, cubre unos 160 mil, cubría, va a llegar a cubrir unos 190 mil con ese incremento, y FONAVE otros 190 mil. Es decir, con financiamiento también desde el MEP y FODESAF podemos ampliar esa cobertura para llegar a toda la, cerca de un 40% que es lo que necesita. Eso para reducir el problema de aquellas personas que están requiriendo apoyo económico para permanecer. Otra cosa que hay que hacer es, no puede ser simplemente la transferencia económica y garantizar que la persona haya asistencia, porque actualmente una de las principales críticas es que en los programas de becas lo que se evalúa es que la gente vaya, que esté matriculada o que esté en las aulas. No se evalúa que la persona avance en los niveles educativos o que tenga un buen desempeño. Entonces, de la mano con incrementar esos apoyos económicos que son claves, tiene que venir la parte de la digitalización del seguimiento, es decir, la digitalización de las listas, de tomar lista, y eso se puede hacer con la universalización del programa PIAT, que es el programa informático que tiene el ministerio para tomar lista. Ese programa que es, aclaro al público, es un programa que en teoría tenía que llevar un expediente individual, como el expediente digital único en salud en la caja, este era el expediente digital único en educación. Desde el año 2008, si no me equivoco, no se ha logrado. Bueno, casualmente, por eso hay que ponerlo como una prioridad. Desde el año 2000, sí, desde que inició Avancemos hasta el año 2016, que es algo positivo, pero no había logrado aumentarse su presupuesto. En 2017 lo logramos aumentar como presupuesto. Ahí hubo un cambio en eso. Otras cosas se lograron hacer para simplificar Avancemos y mejorarlo. ¿Qué necesitamos hacer? Digitalizar completamente la implementación del PIAT para dar seguimiento a ese expediente, cada estudiante, no solo de que asiste, sino de que si recibe un apoyo económico, que esté avanzando, que esté sacando buenas notas. Inclusive, ¿por qué no? Si hay un estudiante en riesgo social que tiene un desempeño académico excepcional, poder premiar ese desempeño excepcional. Entonces, uno tiene que ver con digitalización y ampliación de cobertura en becas, pero eso no es suficiente. Los programas de equidad tienen que mejorar en la parte de transporte, que es una de las, sobre todo en el área rural, uno de los cuellos de botella para que los jóvenes permanezcan. Y ahí hay que hacer un trabajo conjunto, desde el Departamento de Equidad y con el CTP, aunque parezca raro. El CTP, que es el Consejo de Transporte Público, tiene que ver con todos los servicios estos de busetas o servicios especiales que hacen el transporte. Pero si el CTP nunca ha hecho nada, perdónenme que lo ponga así, nada interesante en esa materia, ¿por qué? Casualmente. ¿Debo creerle que usted lo va a lograr? Casualmente, porque hay que meterse a trabajar ahí. El CTP lo hemos estado hablando mucho en la discusión pública en relación a todo lo que tiene que ver con la sectorización y las líneas de buses y transporte público. Un próximo gobierno tiene que comprometerse a reformar el CTP, como está en el Acuerdo Nacional. Pero mientras eso pasa, los nombramientos de las personas que estén ahí tienen que tener como su tarea también la mejora en los servicios de transporte educativo. ¿Para qué? Para que no perdamos a jóvenes por temas de que no tienen transporte. Hay que trabajar con las comunidades, las municipalidades. Muchas veces no es solo el tema del transporte, sino que el camino en invierno está mal, o más bien en verano, que es mucho el polvo y que afecta. Llegan estudiantes llenos de polvo o con problemas respiratorios. Eso hay que trabajarlo también en conjunto. Y hay un tercer tema que yo pondría que es clave en el abordaje. Es lo que yo llamo la búsqueda activa. Es el sistema de búsqueda activa y es lo que implementamos desde IMAS, cuando me correspondió el combate a la pobreza, como estrategia. Es decir, no basta con esperar en el escritorio a que lleguen las personas en pobreza. Así como hay que ir a buscar a esas personas que son las que menos llegan, el sistema de búsqueda activa en la parte educativa tiene que ir a buscar a esos jóvenes, a los que han denominado a veces que ni estudian ni trabajan y que están en esa edad. El sistema tiene que ir a buscarlos porque es el principal recurso del país. Tiene que ir a buscarlos y de ahí encadenarlos a opciones, sean formativas en educativo académico o en capacitación. Déjeme hacerle una pregunta concreta antes de ver un segundo tema en materia de educación. ¿Eso va a requerir más plata? No necesariamente, don Jorge. Porque plata no va a haber. No va a haber más plata. Bueno, el crecimiento del presupuesto de educación crece inicialmente porque es un porcentaje del PIB. Entonces, presupuesto tras presupuesto nominalmente crece. Pero en efecto, yo no estoy contando con que vaya a haber más plata. Tenemos que hacer más con lo mismo que tenemos. Además, sabiendo, y ahí conversaremos luego de la situación fiscal, pero ¿qué sí se puede lograr? Por eso es tan importante la digitalización. Costa Rica tiene una bendición que no hemos explotado suficiente y va de la mano de la tecnología y nuestras instituciones. Costa Rica, cada individuo tiene a su nombre asignado un número de cédula. Eso nos parece como muy obvio, pero eso nos da trazabilidad en los sistemas. Así nosotros podemos tener claridad de cuál es la población de 13 a 17 años. Y si la tenemos registrada y sabemos cuáles están yendo a las aulas, por descarte, también vamos a saber cuáles no están yendo a las aulas. A esa población que no tenemos registrada en las aulas, tenemos que ir a buscarla. Déjenme plantearle ahora un segundo problema que es el eje este de calidad de la educación. Y quisiera ver el siguiente diagrama en pantalla. Nosotros no solo tenemos un programa, un problema de retención, de exclusión, sino esto que ustedes ven es los resultados de los muchachos de 15 años ticos en las pruebas PISA, que es una prueba internacional en matemáticas. Y usted ve que las dos columnas más importantes son las que están a la izquierda, el nivel inferior y el nivel 1. Bueno, esos son muchachos que los resultados dicen que no pueden hacer ni las operaciones matemáticas más sencillas. El 60% de nuestros estudiantes en noveno año no pueden resolver las operaciones matemáticas más sencillas. Y eso no estamos hablando de los que se fueron, de los que se quedaron. Bueno, veamos la siguiente filmina, el diagrama, y ¿sabe cuál es la dificultad? Usted ve esas bolitas. Bueno, esas bolitas lo que está diciendo es el porcentaje de docentes que tienen título universitario en cada una de las regiones en que el Ministerio de Educación Pública divide al país. Como usted ve, están por encima de 90 y 100. O sea, esos muchachos van mal en matemáticas no porque los maestros sean unos empíricos sin formación. Son maestros titulados con formación universitaria. Y déjeme pasar a la siguiente. Cuando el Estado de la Nación fue a ver entonces qué estaba pasando en las aulas, nos encontramos que el tiempo efectivo de juego, por decirlo así, dentro de un aula, el tiempo efectivo en donde se dedicaba realmente a la enseñanza era el 59%, muy por debajo del 80% que se supone que es la norma que recomienda internacionalmente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacer? Si tenemos que la calidad educativa no es por malos maestros. En principio son maestros titulados y además hay un problema de la manera en que se enseña. ¿Hasta dónde un gobierno puede cambiar eso? Que sería básica para la calidad de la educación. Ahí vamos a la discusión de la calidad y eso es central. Tiene que ver mucho en efecto con la capacitación y la formación docente. Ahora, el hecho de que estén titulados no es garantía necesariamente de esa calidad y eso es parte de la discusión que se ha tenido en el tema. El 80% de nuestros educadores, de quienes dan servicios de educación, salen de universidades privadas. Y una de las discusiones es que no todas esas universidades están acreditadas. Ahí hay un margen de alianzas, incluso privadas, privadas o público-privadas para mejorar la formación que tenemos. ¿Qué va a ser usted ahí? Sí, acreditar participación del sector privado y participación del sector público para mejorar la formación de nuestros educadores. La calidad de nuestros educadores desde que se están formando y dignificando la profesión va a tener una incidencia en nuestros estudiantes. Ahora me van a decir, bueno, pero eso tomará tiempo. Tenemos que también con el Instituto Lalo Gámez, el Instituto de Formación Docente del MEP, mejorar la capacitación de los docentes actuales y hacer las renovaciones también de aquellos que se van jubilando. El Instituto Lalo Gámez invierte, tiene presupuesto. Ese departamento del MEP tiene presupuesto, el presupuesto operativo duplica, casi no, triplica lo que tiene el presupuesto operativo del Ministerio de Trabajo. Es decir, esa unidad de formación de docentes del MEP tiene más presupuesto, tiene tres veces más presupuesto que lo que tiene todo el Ministerio de Trabajo para todo el país. O sea, su gran apuesta sería transformar este Instituto de Servicio Popular. Hacerlo más eficiente, llegarle y darle las herramientas a los docentes, que elevemos los niveles de capacitación docente. ¿Qué plantea usted hacer con el Consejo Superior de la Educación Privada, que en teoría es el ente rector? Tenemos que trabajar con el SUB para dar las herramientas en efecto en el sector de la educación privada. Hay muchos señalamientos ahí, tanto de la calidad de la educación, o también incluso de que con el SUB es muy lento y no permite a las universidades privadas más bien actualizar sus planes y estar al tono de los tiempos. ¿Cuál sería el compromiso suyo en esa materia? Hay un proyecto de ley en la materia de esta reforma, que yo creo que debe discutirse y debe profundizarse más hacia dónde va eso. Yo, mi enfoque es, necesitamos agilidad y calidad. Un enfoque a veces es el tema de la acreditación, que me parece bien, pero lo que nos debe preocupar es que esos educadores que se forman ahí sean los mejores, tanto los que salgan de universidades públicas y privadas, como los que ya están en el sistema y que les podamos mejorar sus niveles de competencias. Porque a la larga, Costa Rica tiene 65 mil educadores en el MEP y esos son los que van a educar a ese millón de estudiantes. Ese es el ejército literal de Costa Rica, esa es la fuerza que necesitamos capacitar y renovar. ¿Pero cómo transformar eso en...? Es un tema mucho de gerencia, es un tema, hay que meterse a gerenciar mejor. Este instituto, la Ogalmes, incluso ha reportado que sube, ejecuta parte de su presupuesto. El MEP es un órgano muy grande, es el ministerio, es la institución más grande de Centroamérica, el MEP de Costa Rica. El MEP tiene 85 mil funcionarios, solo toda la zona franca de Costa Rica tiene 90 mil funcionarios. El MEP, un ministerio, tiene 85 mil. Es decir, tiene casi el mismo tamaño de la zona franca. ¿Querían ser distinto que no han podido? Tenemos que desconcentrar, tenemos que desconcentrar. Es un órgano jerárquico, piramidal, que tiene que desconcentrar muchas de sus funciones para que la toma de decisiones esté más cerca de dónde afecta, que tenga más poder de decisión, los directores. Esa lámina que usted mostraba del tiempo efectivo de juego de los educadores, ¿qué es reflejo? Nuestros educadores, y también es lo que ellos mismos denominan la sobrecarga laboral, pasan mucho tiempo haciendo labores burocráticas y menos tiempo con los estudiantes. Necesitamos liberarlos de muchas labores burocráticas y eso llaman comisiones que los meten, redacción de informes, participación en temas comunales. Esos son sobrecargas, temas administrativos que no tienen que ver. Muchos de los educadores hoy en Costa Rica reportan que planifican sus clases los fines de semana. Carlos, dime una cosa, ¿evaluación docente sí o no? Sí, sí, pero, porque aquí hay un tema importante de cómo ejecutar la evaluación docente. Va incluso de la mano de lo que reporta el Estado de la Educación y los propios educadores. ¿Qué reporta el Estado de la Educación? Problemas de luz, de ruido, de calor en las aulas. No suficientes baterías de baños, problemas en infraestructura, problemas que tienen que ver con temas de narcotráfico a veces o violencia dentro de los lugares. Tienen nombramientos no suficientes o se les nombra, o, por ejemplo, en tres colegios. ¿Pero hacia dónde va usted, digamos, evaluación? Voy al tema de que la situación de la evaluación tiene que darse en la integralidad de la condición del docente. ¿Por qué? Porque muchos docentes, ¿qué es lo que dicen? Vea, en mi comunidad hay temas de violencia. El aula no tiene ni siquiera buenas baterías de baños. Hay poca luminosidad. Y lo único que se evalúa, dice, y lo único que evalúan es si yo doy bien la clase o no. Cuando hay todo un ecosistema de cosas que necesitamos evaluar también. Entonces, sí evaluación docente, pero en una evaluación en un contexto que integralmente tenemos que transformar. Un último tema antes de irnos a corte, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Vea, las mujeres son casi el 60% de los graduados de la educación técnica. Sin embargo, se gradúan no en las carreras de más demanda. Solo muy pocas van a las carreras que más demanda el mercado. ¿Cómo cambiar? ¿Qué haría un gobierno para cambiar esa realidad? Que son la mayoría de las graduadas, pero se siguen graduando en secretariado, cuando el mercado está pidiendo mujeres en TIC. Nuestra educación tiene que cambiar esos paradigmas. Tenemos que ver que las niñas, las jóvenes, tienen que participar y pueden participar exitosamente en lo que tradicionalmente, por temas culturales, hemos visto como cosas, una división entre lo femenino y lo masculino. Entonces, se dice que las ciencias, la tecnología, la matemática es algo más masculino, cuando no es así. Eso es una división cultural que debemos romper. Y las jóvenes pueden participar en temas de tecnología, biología, ciencias, eso que le llamen ciencias duras. Ya de por sí eso es como una forma de hacer una separación. Eso hay que transformarlo desde los niveles educativos. Muchas gracias. Estamos en la conversación con el candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, don Carlos Alvarado. Vamos a ir al primer corte. Buenas noches, estamos en diálogo del Estado de la Nación con el señor Carlos Alvarado, candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana. En el segmento anterior habíamos visto el tema de educación y yo quisiera en este segmento movernos al tema de convivencia democrática. ¿Qué quiero decir eso? Es la manera como en este territorio vivimos y si aceptamos en esa convivencia respetar las libertades, derechos y dignidad de los demás. Y yo quisiera entrarle por el tema de la seguridad porque no hay violación más básica al derecho y la libertad que sentirse inseguro. Y yo quería introducir este tema con el siguiente gráfico que espero que proyecten en pantalla que tiene que ver con la evolución de la tasa de homicidios en los últimos 30 años en Costa Rica. Como ustedes pueden ver, ha venido creciendo. Hoy en día es como 3 o 4 veces superior a lo que había en los años 80. En los últimos 10 años están en los niveles más altos, pero ustedes ven como una oscilación. Ahí ocurren dos cosas. El gobierno de doña Laura Chinchilla logró disminuir significativamente la tasa de homicidios y a este gobierno, el gobierno y su partido, se le volvió a disparar. Eso, la parte de homicidios, sabemos varias cosas, que el 50% de los homicidios es por crimen organizado, que afecta sobre todo a hombres jóvenes, que está territorialmente concentrado en ciertos cantones y es con armas de fuego. Movámonos al siguiente mapa. Gracias a los datos del Instituto Costaricense sobre drogas, pudimos montar este mapa que lo que muestra son los puntos calientes de decomiso de droga, crack, cocaína y marihuana, y los colores rojos y anaranjados son los puntos donde están dando la mayor cantidad de decomisos de droga. Las fronteras de entrada al país, alrededor del sur, Peñal Blanco, Paso Canoas, Peñal Blancas, Talamanca y el litoral Caribe. Yo, don Carlos, la pregunta es, ¿qué hizo bien doña Laura que logró disminuir, ¿qué le reconoce usted al gobierno doña Laura Chinchilla que logró disminuir la tasa de homicidios y qué no hizo bien el gobierno de su partido en esta administración? ¿Cuál sería su perspectiva en esta materia? Mi perspectiva es, debemos entrar de lleno a, reconociendo el tema de crimen organizado. Yo lo que planteo es que tenemos que abordar el problema desde la especialización del combate contra el crimen organizado. No se puede ver como la fuerza pública en general como un consolidado. Esto hay que verlo de una manera particular y directa. En ese sentido, y verlo también desde la parte judicial, tenemos que tener una judicatura dedicada para llevar los casos en materia, tanto de fiscales como de jueces, en materia especializada de crimen organizado. Hay que ver que cosas del contexto también cambiaron. Hay cosas en el contexto que cambiaron, por ejemplo, en relación a la situación en Colombia. También la reducción de la fumigación de los campos. En general, lo que hizo fue una ampliación de la producción y el hecho de que se le diera seguimiento al pago por billete de la droga, lo que generó un fue que se cesara de pagar con billete y se empezara a pagar con droga misma. Y eso profundizó los mercados locales, la lucha de bandas y profundizó las zonas conflictivas. Por eso es tan importante una lucha directa contra el crimen organizado, organizada y articulada entre los tres poderes como una prioridad. Tanto educación como seguridad ciudadana son de las cinco, esas son dos de las cinco áreas que tendrían gerencias directas desde la presidencia en un gobierno nuestro para que tenga la mayor de las prioridades. Tendríamos que en esos puntos rojos, álgidos, ahí es, hay una diferencia entre los puntos donde ocurren los decomisos y los puntos donde hay mayor conflictividad y homicidios y armas de fuego. En esos puntos hay que hacer un abordaje integral de la policía, pero también de las municipalidades, los programas sociales, mejor educación, ¿para qué? Para reducir estos niveles de violencia, como lo han hecho países exitosos, como lo hizo la ciudad de Medellín, como lo ha hecho la ciudad de Boston. Casualmente, estos hombres jóvenes entre 15 y 34 tienen otra variable en común, bajos niveles de escolaridad. Es decir, aquí es donde el tema anterior se vincula con este otro tema. Los bajos niveles de escolaridad son también muchos jóvenes con falta de oportunidades, mucho desempleo. Ahí también tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en el tema del control de armas, los registros de los armas y ser muy rigurosos en esta materia y avanzar en cosas como la ley de extinción del dominio con garantías. Es decir, no sólo atacar el tema del narcotráfico, el crimen organizado desde el menudeo que hay que hacerlo, sino desde donde se acumulan esos capitales y ahí donde se acumulan esos capitales mal habidos y que no pueden dar fe de dónde vienen, tiene que golpear la justicia y la seguridad pública. Vamos a desgranar la respuesta suya que fue una respuesta como compleja y de distintos temas, pero permíteme que lo presione en un punto que le digo ¿qué no hizo bien este gobierno en esa materia? Yo señalaría como aprendizaje, en efecto, hubo cambios en el entorno que aumentaron la situación en relación al narcotráfico. Hubo muchos decomisos y sigue siendo Costa Rica uno de los países de la región que más decomisa droga, pero eso no se traduce en mayor seguridad. Eso no se traduce en mayor seguridad. El enfoque, además de los temas de decomisos, tiene que estar en los territorios donde hay inseguridad y tiene que ser un enfoque no solo policial sino interinstitucional. Es decir, que lleve oportunidades. Por ejemplo, hay una gran coincidencia entre áreas vulnerables de materia de crimen y por ejemplo los diferentes asentamientos en precario del país. Asentamientos que siguen estando en precario. ¿Cómo entonces una política articulada de vigilancia, de organización ciudadana, de transformación de precarios vía abono de vivienda, abono comunal, que cambien esos entornos mejorando, haciendo que los centros educativos de esos puntos en rojo sean de los mejores del país como se hizo en la experiencia de la escuela de la Carpio, lo que hace es transformar esos entornos y hacerlos mejores. Así es como se hace ese abordaje. Esa integralidad. Para sintetizar, esa integralidad es lo que ha estado ausente. Pero esa integralidad cuesta. Porque vea usted, en el tema de los bonos de vivienda, vea, eso pasan los años, seguimos dando 10 mil bonos poquito más por año, eso sigue igual, muchos de esos bonos están incluso preadjudicados por grupos con intereses o por empresas. O sea, ¿qué va a hacer usted para algo que no han podido hacer los gobiernos en los últimos 30 años, que es esa intervención en esos territorios por medio del bono? Si va usted a seguir hablando con el Banco Hipotecario de la Vivienda y otras entidades autorizadas que no se van a reformar y no se han reformado. ¿Qué va a hacer distinto usted? Directrices claras en eso. Pero usted puede a la directriz pero la burocracia puede no seguirla. pero si la burocracia no responde a la directriz hay un problema y el que no responde debe irse. Eso es parte de lo que debemos hacer en el ejercicio de la ley de la administración pública. ¿Y usted puede hacer eso con los servicios civiles? A los jerarcas también porque las directrices se meten a los jerarcas y a las juntas directivas y en eso es una política clara que señale las prioridades de la administración. Nosotros podemos avanzar en la erradicación de precarios que estén en lugares de riesgo social o por ejemplo que estén en partes de que van a requerir construcción de obra pública importante. Enfocar ahí el esfuerzo de eso trabajando desde el Ministerio de Vivienda el Bambi en conjunto con las entidades autorizadas del sistema de la vivienda y desarrolladores. ¿Puedo ser escéptico en materia del Bambi? Por supuesto que puede ser escéptico. Todos los costarricenses tienen derecho a ser escéptico en esta y otras materias. ¿Cuál es la diferencia? Tener la claridad de llegar y hacerlo y que sean los indicadores la guía de si se está fracasando o si se está avanzando. Uno de los problemas más importantes cuando uno entra a los precarios que ahí está muy vinculado con estos temas que usted planteaba pero yo no quiero criminalizar a los pobres porque el tema del tráfico de drogas hay muchos sectores también metidos de otros niveles pero en estos territorios que usted hable es que hay temas de posesión legal de la tierra de falta de limitación de los derechos de propiedad y ahí se consume y se va el tiempo mientras el tema del crimen organizado el reclutamiento de los jóvenes es algo que ocurre todos los días entonces ahí hay como una sincronía de ritmos entre lo que uno quisiera que pase que puede tardar uno o dos o tres años mientras se encuentra la solución y la necesidad urgente entonces yo digo una cosa usted habla de integralidad en la parte de prevención social pero ¿cómo poner a trabajar coordinadamente instituciones que no en los últimos décadas no trabajan no les gusta trabajar coordinadamente y que lo han demostrado pasan los gobiernos y siguen ellos con las mismas prioridades de siempre ¿qué tiene usted y su gobierno de distinto en esa materia? coordinación y liderazgo y yo pongo el ejemplo de la política del sector social que utilizamos en este gobierno se lograron articular 22 programas de 12 instituciones en torno a una única estrategia eso hace una sinergia de los recursos y de las diferentes herramientas que tiene cada institución eso mismo se puede hacer en terrenos relativamente confinados como trabajo conjunto los estudios de Juan Diego Trejos acá en la Universidad de Costa Rica señalan que hay cerca de un 25% de la pobreza que se confina en menos de si no me quedo con 10% del territorio nacional es decir es muy acumulado donde están esos nichos y están muy asociados a donde hay incidencia de criminalidad y violencia y otro tipo de necesidades ahí es donde hay que llevar a la interinstitucionalidad a trabajar con medidas inmediatas otras de mediano plazo y otras de más largo plazo pero es eso lo que hace la diferencia no es un trabajo sencillo pero no hay una única medida que resuelva el tema son muchas medidas tiene que ver con adicciones y farmacodependencia tiene que ver con oportunidades capacitación empleo educación salud ¿cuál sería su compromiso concreto en esa materia al final de los cuatro años una reducción de los índices de homicidios en el país es decir que esa tendencia que hemos visto a la alza la veamos estadísticamente de manera significativa a la baja veamos una reducción estadística a la baja con una intervención de varias dimensiones tanto la policial que se requiere pero de otras dimensiones hablemos de la parte policial una de las propuestas que se han flotado es la unificación de todas las policías ¿usted estaría de acuerdo con la unificación de todas las policías? no me parece que sea eso lo oportuno lo más oportuno es la coordinación y lo digo ¿por qué? porque unificación de todas las policías estaríamos hablando desde las policías de tránsito las de fronteras migración fuerza pública estaríamos hablando policía fiscal ¿y cuál sería el problema de juntarlas? yo veo la complejidad en el mando veamos el tema hoy la fuerza pública está a cargo del jerarca de seguridad la de tránsito está a cargo de la del MOP además que tienen dos funciones que no son necesariamente compatibles en eso yo creo que ahí no es necesariamente donde está la ¿a dónde estaría? está más en la coordinación está más en la coordinación y el trabajo en objetivos comunes cuando a la burocracia se le trazan objetivos comunes y objetivos claros y metas claras la burocracia tiene el sesgo como decía Weber de ser aburrida y predecible porque se guía por esas normativas lo que tiene que hacer el poder político es dar direcciones claras de lo que busca y lo procura y lo que desea obtener creo que esa es la mejor forma de llegar ahí no creo que el medio de unificar sea el que consiga esos objetivos recientemente se inauguró la escuela una gran infraestructura de la escuela de policía de la academia usted que valoración tiene de lo que se está haciendo ahí y si es que la tiene no necesariamente tiene por qué saber pero la academia de policía usted cree que habría que introducir cambios en la forma en que se están capacitando nuestros policías ha habido un proceso de profesionalización y dignificación de nuestros cuerpos policiales que hay que reconocer y que no es solo de esta administración que viene de atrás que se ha avanzado parte de la muestra del avance en esto no obstante hay que trabajar todavía más en la materia de la profesionalización de nuestros cuerpos hay temas que siguen siendo cuellos de botella por ejemplo hay veces que hay que devolverle ese poder de autoridad y no estoy diciendo que uso de la fuerza pero sí poder de autoridad a nuestra fuerza pública a que puedan hacer ese ejercicio desde lo público y sí también dar mayores garantías claro ahí cada vez requiere que ver con más inversión de hecho se aprobaron impuestos directos el impuesto a las sociedades para mejorar la inversión en policías es uno de esos campos donde siempre se podría generar más el cuerpo policial que debe estar superando los 15 mil efectivos es probablemente la tercer burocracia más grande después de la del MEP y después de la de la caja es un cuerpo importante pero sí las remuneraciones no son de las más de las más altas pero si en un contexto de restricción fiscal que después vamos a hablar usted dice bueno deberían ganar más plata ¿de dónde saca los recursos? es parte de esos esfuerzos se han hecho esfuerzos en esa línea de profesionalización creo que se deben continuar y un país que aspira a mejorar su seguridad debe poner ahí parte de su prioridad pero en efecto eso dependerá mucho de cómo demos solución a materia ¿habrá cambios en la política del Ministerio de Justicia y Paz que ha sido tan objeto de crítica pública? yo creo que parte de la crítica ha sido porque no se ha visto integrada la política de seguridad la política de prevención y la política en la materia de justicia entonces a un tiempo que tenemos altos índices de comisos y altos índices de homicidios por otro lado tenemos una política restaurativa que avanza pero no se ve un vínculo entre ellos entonces entra la confusión en la ciudadanía de cómo es que hay personas que pasan del sistema institucionalizado al semi-institucional al tiempo que hay tanta criminalidad y entra este tipo de discusión pública que también es hay que decirlo ha sido utilizada políticamente para tener réditos la reincidencia de las personas que pasan al sistema semi-institucionalizado da un rondo al 3% pero si se utiliza muchísimo o sea estamos hablando que si salen 100 si salen 100 personas son 3 las que vuelven a reincidir en este caso ahí lo que necesitamos es más bien una integración un entendimiento de que hay una política relacionada con la seguridad pública que hace cumplir la ley que los costarricenses puedan confiar en ella pero que esas penas que aplicamos a las personas no se vuelven peores para las personas ni para la sociedad es decir que si metemos a alguien a llevar una pena en el sistema carcelario no va a salir más bien peor de como entró correcto pero yo ahí tengo una preocupación que usted tanto en educación como en seguridad ha subrayado una palabra que es integración coordinación y cuando yo veo nuestro sector público estamos hablando de más de 300 entidades con personería jurídica mire y ningún presidente ha logrado realmente agregar incluso figuras de mucho peso que han llegado a ser presidente no han podido cambiar cierta dinámica yo le veo a usted como mucho optimismo de que usted si puede hacer todo ahí donde ninguno ha logrado digamos avanzar sustantivamente estos temas de integración y todavía no le veo ¿cuáles son mis factores de optimismo? uno que en el sector social del gobierno no fue nada más que creímos sino que hubo resultados si hubo resultados a partir de la integración no tuvimos más plata no cambiamos leyes pero a partir de una claridad y un liderazgo tuvimos resultados en materia de pobreza integración de programas de pobreza para trabajar atender integralmente a las familias eso se logró y lo se logró a partir de una metodología de trabajo y utilizar la ciencia y la tecnología la tecnología sobre todo para dar seguimiento a los procesos que antes solo se llevaban en papel eso demuestra que se puede usar indicadores usar mapas usar bases de datos eso ese uso de la ciencia para hacer política dio resultados en eso entonces creo profundamente en eso que es algo que ya hay evidencia de que se puede hacer y la otra evidencia para mí es que no hay no hay como dicen tampoco es que no hay otras muchas otras alternativas para romper esa fragmentación institucional entraríamos en un proceso de rediseño de nuestro estado en el cual se nos podrían ir los cuatro años rediseñando al tiempo que no estamos resolviendo los problemas hay cosas que se pueden rediseñar y hay que hacerlo pero un próximo gobierno de manera inmediata debe asumir como prioridad estos temas y la forma de hacerlos con un mando claro un mando firme que no se burocratice pero que estratégicamente direccione cómo cambiar esas realidades y les dé seguimiento y pida cuentas a las diferentes jerarquías y las obligue a trabajar en equipo muchas gracias don Carlos le recuerdo que estamos en el conversatorio con el candidato presidencial del partido de acción ciudadana don Carlos Alvarado vamos a un corto buenas noches estamos en el diálogo del estado de la nación con el señor Carlos Alvarado candidato a presidente por el partido de acción ciudadana en los dos segmentos anteriores veíamos el tema de educación el tema de convivencia democrática y ahora nos vamos a meter en un tercer tema bastante peleagudo de hecho se ha convertido en el principal objeto de discusión después de febrero en esta campaña por la segunda ronda electoral y me refiero al problema fiscal y yo quisiera proyectar dos gráficos el primero lo que nos va a mostrar es el tamaño del déficit fiscal que es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa si ustedes ven en el año 2017 ese déficit fiscal fue un 6.2% de la producción eso significa en términos redondos poco menos de 3.500 millones de dólares pero tan importante como el nivel es la composición ustedes ven que hay una mitad superior en gris esa es la mitad del déficit fiscal se va en contraer préstamos para pagar deudas de años anteriores eso es muy preocupante porque señala que hay o puede haber en el horizonte problemas de solvencia graves el segundo gráfico que yo quiero presentar es que si usted llega a ser presidente se va a encontrar con que el 87% del gasto se va en transferencias en remuneraciones y en intereses en pago de intereses que usted no puede recortar fácilmente a menos que o haga un default o haga cambios en la constitución y las leyes y solo puede actuar sobre un 13% que es donde están los bienes de capital y las consultorías y la compra de servicios entonces se enfrenta a un gasto rígido podemos empezar esta conversación sobre el tema fiscal por el lado de los ingresos y de los gastos y probablemente ambas son muy importantes pero voy a empezar por el lado de los gastos porque usted y su partido han sido señalados por estar muy renuentes a discutir sobre el tema del gasto público de querer entrarle además se dice que usted y su partido no quiere trabajar esos temas en particular o les ha costado porque tienen alianza con poderosas organizaciones de los empleados públicos mi pregunta siendo que el tema de gasto es ineludible don Carlos ¿cuál es su estrategia para reducir o el nivel del gasto público o el crecimiento del gasto público en los próximos años ¿cuál es su estrategia concreta ahí? bueno creo que eso que se ha dicho de nosotros es más son más percepciones son más percepciones porque si parte de nuestro plan tiene componentes directos en materia del gasto tanto así que el día de hoy que hicimos un anuncio de acuerdo en marco de acuerdo nacional con don Rodolfo Pisa para la constitución de un gobierno nacional uno de los complementos claves de este acuerdo tiene que ver en materia del gasto y tampoco era que se distanció muchísimo de lo que nosotros consideramos debe hacerse en el gasto en el gasto nuestra apuesta es a una desaceleración del crecimiento del gasto para tener un ajuste paulatino muchos de esos crecimientos se dan por disparadores automáticos del gasto es decir cosas que están en las leyes que diputados que diputados han aprobado tiempo atrás a las cuales no le asignan un monto específico el cual respalde ese gasto y además que tiene que venirse endeudando el país para cumplir eso legalmente el que nosotros primero hay un proyecto de regla fiscal esto que es lo que buscará y el próximo gobierno tendrá esa disciplina de ejecución de regla fiscal no hay margen para otro comportamiento es decir que el crecimiento del gasto no sea superior al crecimiento nominal de la economía y eso paulatinamente atenuará el crecimiento del gasto otra de las leyes que se han planteado y la planteó el PAC tiene que ver con la modificación de los destinos específicos ¿para qué? para que no se constituyan en disparadores automáticos del gasto hay otras cosas dentro de esa inflexibilidad del gasto que tenemos que abordar que tiene que ser sí reducir al máximo lo que sea gasto superfluo todo lo que tiene que ver eso es muy poquito eso es muy poco pero también tiene un componente que es simbólico y que lo vemos día a día en la prensa cada vez que entonces se quiere golpear en materia de estos temas pues se saca algún viaje o alguna consultoría que aunque estadísticamente no sea significativa incide en el ánimo de la población entonces hay que ser muy rigurosos en no incurrir en gasto superfluo no tanto por la magnitud sino por el impacto en la opinión pública yo estoy preocupado con el tema de la regla fiscal que parece inevitable como para disciplinar porque la constitución de Costa Rica ya tiene reglas fiscales y no se han cumplido o sea fácil es decir en la regla fiscal es esta repito ya las tenemos pero no las hemos cumplido porque esta vez digamos uno ha de creer que la regla fiscal va a ser tomada en serio la regla fiscal hay varios niveles una que es por ley como está planteada otra rango constitucional que tomará su tiempo llevar su discusión para que simplemente y esté ahí lo que se habla de la regla fiscal siempre es que tenga dientes es decir que haya consecuencias si la incumple ya sea ministros de Hacienda o diputados pero aquí yo creo que lo clave para un próximo gobierno será actuar con disciplina fiscal en ese crecimiento que no haya un crecimiento desmedido del presupuesto que haya una contención del gasto y además tiene que llevar medidas paralelas en otros ámbitos pero ahí pero don Carlos es que ahí es donde yo diría que el pacto tiene un problema de credibilidad porque el presidente actual don Luis Guillermo Solís dijo yo voy a ordenar la casa en dos años y ni pido impuestos en dos años porque yo me la voy a jugar conteniendo disciplinando el gasto y lo primero que hizo fue ser bastante generoso en una serie de acuerdos que aumentaron el gasto porque usted esta vez bueno yo puedo dar fe de lo que fueron mi cartera y mis desempeños en eso cuando me correspondió llevar adelante negociaciones salariales como ministro de trabajo se hicieron reconociendo la situación fiscal en el margen de nada más del crecimiento de la inflación es decir ahí yo tengo un antecedente de rigurosidad en eso como tenemos un antecedente en la renegociación de convenciones colectivas a la baja es decir a pesar de que a nosotros se nos achaca cercanía con los sindicatos que yo llamo canales de diálogo tanto con sindicatos como con empresarios cuando nos correspondió negociar negociamos cosas no para hacerlas más caras sino que las hicimos más económicas para los costarricenses y eso me correspondió a mí yo siento esa autoridad moral para decir en un próximo gobierno habrá disciplina fiscal porque tampoco hay mucho margen para no tenerla el no tener disciplina fiscal en un próximo gobierno lo que nos va a hacer es acercarnos al borde a una situación problemática entonces ahí se compromete eso y hay que llevar a otras medidas paralelas intuyo que luego hablaremos del tema de los ingresos pero para mí temas importantes en materia de gasto principalmente esas tres medidas nos tienen que ayudar a contener la contención del gasto regla fiscal destinos específicos y reducción de los gastos del margen de flexibilidad que tenemos reducción del gasto en la medida de lo posible tenemos que entrar a discutir el tema del empleo público ¿qué propone usted? en el tema del empleo público yo en eso lo que planteo es lo que primero debemos poner en esa discusión no es el tema del gasto es el tema de la eficiencia de lo público y lo digo pensando a mediano y largo plazo en el desarrollo de Costa Rica lo que Costa Rica le interesa como fin es tener buenos servicios públicos y bienes públicos de calidad en educación en seguridad en salud en carreteras en infraestructura y eso requiere talento humano y requiere los incentivos puestos en los lugares correctos si nosotros simplemente entramos a ver esta discusión desde un punto de vista de gasto y recorte podríamos recortar mucho incluso una discusión que yo tengo si usted quiere hoy podemos tratar de hacer recortes de planillas en el corto plazo nos van a salir más caros porque necesitamos indemnizar a muchas personas en esas planillas no vendríamos a resolver eso pero digamos que si se lograra hacer eso y hacer un gran recorte y digamos que así estabilizamos las finanzas públicas eso en que hubiera mejorado o eso en que mejorará el desempeño de lo público y la eficiencia de lo público ahí no habríamos tocado nada de la eficiencia de lo público esta es la oportunidad para poner los incentivos donde deben estar no en anualidades no en carrera profesional sino en desempeño correcto y que propone usted hacer con los pluses automáticos eso digamos a que la gente le paga por vieja tiene que ser discutido y atenuado ya lo que son derechos adquiridos son derechos adquiridos ¿congelaría usted por ejemplo las anualidades para adelante? o sea que la gente diría lo que se ha ganado se ganó pero ya no se puede seguir lo que se ha ganado esos son derechos adquiridos pero para adelante incluso vía de evaluación de desempeño ejecutada rigurosamente se puede hacer un control de la anualidad eso es algo importante pero ¿qué es lo más importante para mí? también lo ha dicho en los próximos dos años el 30% de los empleados del sector centralizado están en edad de pensión tenemos una posibilidad importante de hacer una renovación yo lo que quiero es una reforma del empleo público y del servicio civil que nos permita que los nuevos ingresos al servicio público entren con nuevos sistemas de empleo público con nuevos sistemas salariales e incentivos y que los incentivos estén diseñados no a la anualidad que es pasar más tiempo ahí no a la carrera profesional que es acumular títulos que sean esos los únicos incentivos sino a la eficiencia a conseguir objetivos a dar un mejor servicio a los ciudadanos a lograr hacer mover este país porque eso es lo que queremos que Costa Rica se mueva pasemos ahora por el lado de ingresos porque Costa Rica ha estado pegado entre unos dicen mire primero vamos con gastos y después vemos ingresos y otros dicen primero vemos el tema de los impuestos y después el tema de gastos como que la vida ha llevado naturalmente la discusión de decir todo es simultáneo en la parte de ingresos usted tuvo una duda al principio de si apoyaba o no el plan de contingencia fiscal ¿por qué esa duda? ¿la vía rápida? sí no, no tuve ninguna duda ahí se hizo una confusión porque yo lo que es la votación de la vía rápida la he apoyado y la he apoyado siempre lo que generó duda es que cuando preguntaron la votación se apoyaba la votación y ahí ya no es la votación de la vía rápida sino la votación de los impuestos que se hiciera antes de la elección y ahí fue donde surgió la duda pero yo siempre he estado a favor de este tema del avance en la vía rápida hay bastante acuerdo en transformar el impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado que lo que permite es mayor trazabilidad de la gente que está obligado a impuestos pero déjeme apagar los impuestos entonces facilita el tema de la evasión en elusión y además tiene un control indirecto benéfico sobre el impuesto de renta eso lo sabemos y en general parece haber entre los distintos partidos anuencia a hacer el cambio ya como vamos a salir de eso es cuestión de ver cómo se mueve la asamblea legislativa pero déjeme plantear un par de cosas renta ¿es para usted una modificación del impuesto de renta una prioridad? si lo es ¿qué tipo? considero que lo que hoy se está discutiendo es un avance el tema de las rentas en el tema de capitales pero falta yo considero que debemos al menos considerar la globalidad de las rentas y considero también que debemos tasar esos salarios superiores los salarios mayores a dos millones dos millones y medio que son los más altos del país y que son los que están pagando menos del 5% de los costarricenses los que están devengando eso pero son los salarios más altos y si deberían tener una tasa diferenciada para hacer una reforma progresiva es decir una reforma donde cada quien pague más según su nivel de ingreso para que sea una reforma más solidaria desde ese punto de vista creo que si la parte de renta debemos llevarla en esa dirección ahora diversos estudios de la OECD de CEPAL indican que la estructura tributaria nuestra es regresiva o en el mejor de los casos neutra usted cree que debe ser una estructura progresiva o más bien que la progresividad debe ser por el lado del gasto no yo creo que tiene que ser una estructura progresiva por eso tengo esta posición en el caso de renta por eso también en el caso del IVA mi planteamiento había sido el 15% del IVA y por qué el 15% porque a los costarricenses hay que hablarles las cosas como son ahora se está planteando una discusión del 13% y eso es para lo que parece haber consenso político mantenerlo en un 13% pero hay que ser claros los costarricenses ese monto 13% si bien nos ayudará a oxigenar la economía y tendrá algún beneficio no será suficiente y esta discusión no habrá terminado con este plan tendremos que iniciando el próximo gobierno mantener la discusión fiscal porque hay que hablar así de claramente yo inicialmente planteé el 15% en IVA con devolución es decir con un mecanismo donde a las clases de menores ingresos se les hace una devolución del IVA para atenuar el golpe que eso tendría en la gente más pobre no hay condiciones parece políticas para eso aunque nuestros argumentos siguen estando allí para llevarlo en un ajuste que sea de que todos tenemos que pagar pero cada quien pagará según su capacidad de pago ahora el problema es lo siguiente este supongamos que se aprueba el plan de contingencia fiscal el ministerio de hacienda ha dicho que a lo sumo este recaudaría 1.9 puntos del PIB y el déficit fiscal es 6.2 el año pasado y se cree que va a llegar alrededor del 7 o sea no alcanza este sin embargo si uno ve en Costa Rica la tendencia histórica es cada vez que al fisco se le ha aliviado la situación la tendencia ha sido patear el tarro que una vez que se apruebe suponiendo que se apruebe el plan de contingencia fiscal ¿cuáles son los próximos pasos en su estrategia para formar ese acuerdo político que haga viable una reforma tributaria por el lado de los impuestos y entrarle al tema de gastos? Tenemos que mantener la disciplina fiscal el gobierno tiene que dar prontas señales de austeridad y de buen manejo de las finanzas públicas tenemos que tener todavía más avances en temas como la recaudación de los impuestos existentes hay algo que ha sido positivo en estos cuatro años que la recaudación en casos de renta ha aumentado en dos dígitos lo cual dice que se ha hecho un buen trabajo en esa recaudación hay que profundizar eso hay que combatir decididamente el contrabando la subfacturación que son formas de evadir a nuestro fisco y ahí yo visualizo un trabajo más gerencial de involucramiento para lograr reducir el contrabando la subfacturación la informalidad como formas también de dar señales de un gobierno que está trabajando en recaudar mejor esos impuestos por otra parte tenemos que acelerar la economía como una forma también pero eso no depende del gobierno hay cosas que podemos hacer nosotros para acelerar nuestra economía como que si eso es el sector privado pero por supuesto por eso hablamos tanto de la eficiencia de lo público el sector las ineficiencias en el sector privado están teniendo amarrado parte de nosotros crecemos poco ahora cerca del 3.5% pero nosotros ese crecimiento podríamos potenciarlo si desencadenamos ciertos sectores por ejemplo las ineficiencias en CETENA para agilizar muchos de los proyectos desencadenar la obra pública del país en infraestructura pero si ahí tiene usted el MOP por eso necesitamos yo mencioné cinco áreas que se gerenciarían desde el gobierno una es educación por la importancia que hemos hablado otra es seguridad ciudadana por la importancia que hemos hablado una tercera tiene que ver con la infraestructura si nosotros desencadenamos la construcción del tren eléctrico interurbano si nosotros mejoramos la sectorización y hacemos más competitivo el país si simplificamos los trámites y digitalizamos nuestra economía vamos a lograr acelerar el crecimiento económico eso es cierto entonces eso nos va a ayudar una aceleración del crecimiento económico nos va a ayudar en la parte de la recaudación eso es indudable el problema y después lo podemos examinar y no tenemos por qué renunciar y decir no se va a poder no, no pero lo que quiero decir es que todos quisiéramos eso eso es indudable si crecemos más pues el problema fiscal se resuelve un poco digamos o se aliviana en parte por el mismo crecimiento pero una cosa es querer y otra cosa es poder vea que usted en las cinco áreas me ha mencionado que se gerenciarían con instituciones que tienen seriosísimos problemas de gestión pública pero antes de entrar a examinar los casos particulares yo nada más quiero decir una cosa lo que estoy planteando no es estoy planteando medidas realistas en una diversidad de campos en el gasto en los ingresos en la eficiencia de lo público en crecimiento económico porque en la política ha sido muy fácil decir no, eso con crecimiento económico nada más se resuelve o eso solo recortando todos los gastos se resuelve cuando sabemos la inflexibilidad o más impuestos y nada más yo estoy planteando una serie de medidas que en su acumulado tienen que ayudarnos a bajar la situación del déficit don Carlos pero déjeme plantearle una pregunta tal vez un poco académica le sonará pero a mí me parece importante ¿es posible en Costa Rica resolver de manera sostenible el déficit fiscal sin una reforma al Estado con la misma estructura institucional y con las mismas normas constitucionales y legales que amarran al Estado a hacer una serie de gastos? en el corto plazo no en el corto plazo por eso tenemos que apelar a la disciplina fiscal a los nuevos ingresos y a dar señales a dar señales de que haremos esa reforma más institucional una que para mí es clave es el tema del empleo público y el servicio civil pero esa reforma de la eficiencia del empleo público y el servicio civil no la veremos de manera inmediata la veremos conforme pase el tiempo pero será clave será clave es igual que en los temas de la educación no veremos necesariamente los resultados en uno o dos años pero sí en una generación en una generación que será más educada y llevará a un país más desarrollado aquí el tema no es el rédito político en una administración es que sentemos las bases firmes de transformar a Costa Rica pero me alegra que pregunte por esas reformas porque yo sí planteo que un próximo gobierno además de resolver lo fiscal además de llevar eficiencias en educación reactivación económica transporte público generación de empleo territorial que sé que es una preocupación del Estado de la Nación también y yo la comparto por las desigualdades que estamos generando además de hacer esas cosas tiene que y además de descarbonizar la economía que es otro de los grandes retos que tenemos y podemos ser líderes en el mundo tenemos un tercer nivel de tareas una próxima administración y yo planteo que la haga una administración no del PAC sino un gobierno nacional yo lo que planteo es tenemos que remozar nuestra democracia con miras al bicentenario en ciertas reformas políticas que hagan funcionar el sistema con esta reflexión de don Carlos terminaríamos este segmento y vamos a un corte buenas noches estamos conversando con el candidato del partido de acción ciudadana para presidente don Carlos Alvarado vamos a nuestra última parte del programa de hoy y usted hablaba en la sección anterior empezó a meter sobre el tema de la gestión política del sistema multipartidista que tenemos y en el cual usted le va a tocar gobernar si quedara elegido déjeme presentarle algunos datos que tal vez no se marca esta discusión que yo quisiera tener en adelante lo que ustedes ven en pantalla son dos números 575 575 son el número de días en promedio que la asamblea legislativa tardó en aprobar una ley entre 1990 y 2017 ven el segundo número 690 eso fue el número de días que tardó esta asamblea legislativa en aprobar una ley es decir si usted en mayo del 2018 presenta una ley y se va por el curso ordinario y tiene suerte esa ley va a estar siendo aprobada 690 días después o sea más o menos como en abril del 2020 vamos a un segundo a una segunda proyección que yo quisiera que se viera en pantalla esta era la situación por favor en el año 1994 de la asamblea legislativa gobernaba el partido liberación nacional y había dos grandes partidos verde liberación y azul unidad social cristiana a liberación le faltaba un diputado para ser mayoría y en esa época ya el presidente turno dijo Costa Rica es ingobernable vean el 2014 la asamblea legislativa cada cuadrito es un diputado es muy multicolor y vean la asamblea del 2018 si usted fuera electo presidente usted va a tener la tercera minoría del congreso la tercera minoría del congreso 10 y necesitaría 29 hasta 38 votos para aprobar cosas importantes de su agenda legislativa y finalmente quiero mostrar el siguiente gráfico ustedes ven dos barras la barra gris son la cantidad de proyectos que presentó el poder ejecutivo durante un periodo que se conoce en costa rica como excepciones extraordinarias que son seis meses al año donde el presidente tiene iniciativa de poner al congreso a hablar de los proyectos que le interesan la barra gris es la totalidad de proyectos que presentó cada año el gobierno desde el año 1990 la barra azul es los proyectos que la aprobaron este gobierno tuvo un 8% de tasa de éxito entonces tiene usted una asamblea legislativa partida que dura casi dos años en aprobar una ley cuando le va bien y además una muy baja tasa de éxito en los proyectos que le interesaría a un gobierno don carlos cómo va a ser para gobernar aparte de las ganas y voluntad que usted le pueda poner cómo se gobierna ahí cuál es su propuesta para gobernar en ese escenario cuando usted requiere sacar leyes rápidas en el tema fiscal para no empezar a hablar de otro tema para que haya éxito en un próximo gobierno no puede ser un gobierno solamente del PAC y es así y si algo demostró el resultado del 4 de febrero y es algo que una tendencia que ha traído el país es que necesitamos modernizar nuestro sistema político casi que nuestros resultados electorales están empujando un tipo de parlamentarismo o semiparlamentarismo en un esquema de un presidencialismo usted estaría dispuesto a presentar una reforma constitucional para introducir el semiparlamentarismo un cambio de régimen yo estaría dispuesto a llevar adelante reformas en esa materia pero lo primero que tenemos que hacer es en la práctica y es lo que hemos planteado constituir un gobierno nacional por eso yo hablo ya no bastaría con un gobierno del partido de acción ciudadana y eso que quiere decir en efecto yo reconozco yo tendría un apoyo de 10 diputados diputadas en el congreso de mi partido pero eso es insuficiente para darle gobernabilidad y fluidez a un gobierno ¿qué requerimos? requerimos acuerdos concretos en la línea de lo que por ejemplo el día de hoy tanto don Rodolfo Pisa como mi persona hemos llegado a una agenda común de trabajo que ¿qué es lo que abre la puerta? abre la puerta para que en un futuro gabinete de gobierno nacional ya sea un gobierno nuestro en el cual participa el partido de acción ciudadana y representantes en el gabinete de la unidad social cristiana ¿para qué? para desde el ejecutivo dar gobernabilidad y que eso también tenga su correlato en el congreso y que esos acuerdos puedan avanzar tanto en la gestión del ejecutivo como en la discusión y gestión del legislativo y a ese acuerdo poder sumar otras fuerzas que suscriban esos puntos de acuerdo de una agenda en conjunto para sumar las mayorías legislativas y llevar adelante la gestión del ejecutivo ¿qué papel cumple en esa estrategia suyo el acuerdo nacional que se firmó todos los partidos que tenían representación parlamentaria hace unos meses? ¿qué papel juega? eso es parte de lo que tenemos ahí porque es un acuerdo una parte pequeñita una parte grande una parte importante porque es un camino ya andado es decir en ese acuerdo hay al menos si no me equivoco son 19 iniciativas de ley que hay un acuerdo para hacer avanzar y otras son medidas desde el ejecutivo que se pueden avanzar y se deben avanzar eso nos ayuda a movernos en esa dirección ¿cuál es el objetivo? tener fluidez y dar gobernanza al país y saltar ese nivel de entramamiento y ese nivel de complejidad que hemos tenido y eso nos lleva a otro ámbito de cosas tiene que haber confianza y compromiso a partir de los acuerdos porque en el momento en que haya figuras o haya ruptura desde el legislativo o aquello de lo acordado pues el acuerdo desde el ejecutivo también quedaría en desuso es hacia eso de lo que tenemos que encaminarnos es decir es hacer en la práctica algo que eventualmente deberíamos modificar en nuestra en nuestra legislación en como tenemos ahora las reformas que yo plantearía que deben hacerse para agilizar nuestro sistema político van en el orden de la reforma al reglamento legislativo ¿qué propone ahí? ahí proponemos hacer reformas para recortar tiempos por ejemplo el tema de que haya quórum de que se requiera quórum para sesionar en un plenario en otras democracias el plenario sesiona y solo hay quórum a la hora de votar reducir tiempos excesivos de discusión o presentación excesiva de emociones que ni siquiera tienen cosas de fondo sino cosas de forma es decir permitir agilidad otras ponen por delante el tema de que el ejecutivo pueda presentar en cada periodo uno o dos proyectos que tengan un plazo fijo de votación esas son algunas de las medidas que otras democracias y esas medidas que usted plantea las plantearía en los que en los primeros tres meses primeros dos meses o es un buen deseo no lo primero y lo primordial aquí no podemos perder que gobernar también es elegir y administrar administrar la resolución de los distintos problemas lo central que tenemos que abordar tiene que ver mucho en lo legislativo con lo fiscal y con materias en relación del ordenamiento del empleo público ahí es donde usted va a invertir su capital político por supuesto porque eso nos lleva hacia la eficiencia y hacia finanzas públicas sanas con esa base firme Costa Rica puede acelerarse Costa Rica tiene indicadores económicos positivos una baja inflación un crecimiento económico sano tiene certeza en mercado si nosotros logramos resolver esa variable que es la que nos está afectando en credibilidad en alguna medida nosotros resolviendo eso Costa Rica se vuelve un país todavía mucho más atractivo para invertir y para hacer negocios Carlos una gente ha planteado que ante el entrabamiento legislativo que el multipartidismo no propicia pero es más probable que ocurra en una fragmentación de ese tipo se puede gobernar por decreto sin embargo cuando uno ve los decretos que ha aprobado el ejecutivo en los últimos veintipico años que son como 13 mil cuando son decretos de política pública importante uno de cada tres son impugnados en la sala constitucional y la mitad de ellos las declara con lugar es decir es un ejecutivo marcado si a usted se le entraba la asamblea legislativa que es un escenario probable ¿cómo hace para gobernar? bueno parte de la propuesta que yo puse en nuestro plan de gobierno desde octubre del año pasado llevaba una serie de medidas que dependen de la función del ejecutivo y eso que me refiero lo que hablamos de educación lo que hablamos de seguridad ciudadana mucho de lo que hemos hablado y se puede hacer en infraestructura y movilidad muchas cosas que podemos hacer por ejemplo en descarbonizar la economía vehículos eléctricos reducir el uso de combustibles fósiles y aumentar el uso de energía muchas de las eficiencias en gestión de instituciones como el servicio fitosanitario CETENA CENASA CENARA que ayuda el ministerio de salud la misma caja que ayudarían a hacer despegar y agilizar los procesos y agilizar la economía no requieren de ley requieren de que nos amarremos nos arrollemos las mangas y hagamos una tarea de hacer más eficientes las herramientas que tenemos y se puede hacer esa tarea ineludiblemente el próximo gobierno de tocarme liderar lo que así espero el favor de los costarricenses se hará se hará porque no es posible que invertamos lo que invertimos en educación y no tengamos mayor retorno de esa inversión y eso es un tema de gestión pública de eficiencia en lo público eso se hará y hay que mantener un acuerdo político para gobernar en la otra dimensión legislativa una cosa es un acuerdo político y otra cosa es por primera vez gobernar con equipos que vienen de distintos de distintos partidos ¿cómo se gestiona o cómo va a gestionar eso usted dentro del ejecutivo? bueno un primer paso fue lo que hoy logramos de tener una agenda de trabajo conjunta acordada entre dos liderazgos de dos partidos eso es un paso firme es un paso certero en esa dirección hay que mantener esa opción abierta tanto con el acuerdo nacional como sumar a otros actores y eso es un tema que está abierto incluso después del primero de abril para conformación de ese gobierno y llevarlo eso sería una cosa innovadora en nuestra democracia yo creo que es emblemático que ocurre en el gobierno que sería el gobierno del bicentenario el que tengamos una forma distinta de gobernar incluso desde la práctica ¿qué es lo que tendremos que hacer en ese gobierno también? tendremos que remozar nuestras instituciones democráticas y aquí apuesto yo a la reforma del reglamento legislativo para tener agilidad a la forma en que elegimos diputadas y diputados porque las listas cerradas y ciertos mecanismos no están siendo los óptimos similar a la forma en que se eligen magistrados y magistradas por ejemplo en los temas de la reelección tenemos que entrar a ver cosas y aquí estoy hablando de una serie de temas que yo planteo deben verse pero deben darse en un marco de una discusión ciudadana el tema de la reelección la reelección en Costa Rica no tiene sentido que sean reelecciones no directas sino alternadas porque no permite profundizar un proyecto usted está planteando reelección presidencial inmediata correcto ahora de una vez lo voy a decir no lo estoy planteando para mi caso si fuera presidente porque van a decir que ya me quiero perpetuar en el poder no eso sería para a quien le corresponda tomar las riendas del país después que si lleva adelante un proyecto político de cuatro años que pueda optar por una renovación de mandato y no estaríamos incursionando en esa tendencia el mismo tema del mandato pero no estaríamos acercándonos a esa tendencia latinoamericana que a todos los presidentes le ha entrado el virus de la reelección pero yo creo que Costa Rica es una democracia vigorosa y sana y será el pueblo el que o renovará ese mandato o irá en otra dirección creo que Costa Rica tiene esa madurez pero además nos permite el periodo de cuatro años y en lo que yo he conversado con tanto expertos como los mismos expresidentes el periodo de cuatro años se hace corto para llevar un proyecto político de mayor profundidad o muy larga para la ciudadanía si el gobierno es malo bueno correcto incluso en eso por eso sería bueno que si es una reelección directa pues la gente puede decir no ahora estos son ideas que alguien podría decir hay la iniciativa de ciudadanía ya que tiene una serie de ideas en ese sentido ¿cuál sería el mecanismo para gestionar la reforma política que usted plantea? ¿cuál es el mecanismo? porque estos son conjuntos de ideas que podrían decir charlas de café usted siendo presidente y usted ha dicho en campaña yo creo una reforma un remozamiento a la democracia costarricense por medio de ese mecanismo ¿cómo hace usted para echar adelante esa discusión ciudadana? hay mecanismos para llevar esto adelante pero para mí don Jorge el fundamental es uno que es muy escaso hoy que se llama confianza pero estamos en un escenario de desconfianza correcto pero entonces lo primero que hay que construir es confianza ¿cómo se construye la confianza? la confianza se construye avanzando en una reforma y una solución de lo fiscal la confianza se construye eso le va a llevar un par de años eso va a llevar tiempo pero al fin y al cabo es construir confianza necesitamos construirla necesitamos construir confianza entre partidos y entre sectores ¿cree en la constituyente usted? ¿en una constituyente? no, no creo en la constituyente ¿por qué? porque nos metería en un escenario en un escenario creo que es complejo soy más de la idea de que tienen que haber reformas puntuales que debemos abordar no una reforma necesariamente integral que no termine en algo superior reformas puntuales las elegidas que sean las que asertivamente nos aceleren en desarrollo creo también que en esa construcción de la confianza Costa Rica tiene que recuperar algo que se perdió nosotros nos metimos en el juego de etiquetar entonces ya si alguien es empresario es alguien que tiene ciertas características negativas y positivas pero muchas veces asociadas a negativas si alguien es sindicalista se le asocian ciertas características negativas si alguien es incluso ahora lo vemos con los diferentes credos o con las con las preferencias sexuales hemos metido a la gente en etiquetas y hemos perdido la capacidad de dialogar cuando Costa Rica sus principales saltos en el desarrollo los dio cuando se dialogó yo no dejo de citar el hecho histórico que fue Manuel Mora Monseñor Sanabria y Rafael Ángel Calderón un comunista un católico cura y un republicano los que cimentaron un acuerdo pero después hubo una guerra civil y después hubo una guerra civil y después de la guerra civil un socialdemócrata profundiza aquella obra y es incluso conocido el pacto el famoso pacto de Ocho Mogo en el cual ese socialdemócrata con Manuel Mora y con Calufa detrás de un palo como decían también se pusieron de acuerdo para conservar mucho de lo logrado coste que ese acuerdo se cumplió solo parcialmente porque se cumplió una parte y otra no pero de los cumplimientos de aquello es que nosotros seguimos gozando 70 años después de la democracia que tenemos a veces también se nos olvida por ejemplo que Luis Alberto Monge como presidente vino por ejemplo el sindicalismo él fue militante en eso y fue presidente de la república hizo una destacada participación esas etiquetas tenemos que sacarlas y tenemos que construir la confianza para sacar el país hay un tema pero por algo han venido las etiquetas han sido como incluso hasta rentables jugar con etiquetas pero déjeme preguntarle lo siguiente ¿qué pasó con el gobierno del cambio? que era la promesa del cambio evalúeme críticamente esa promesa cuatro años ¿qué tiene que decirle usted a la ciudadanía de esa promesa que muchos consideran incumplida? el gobierno del cambio fue el gobierno de una transición se entró en una transición es una definición minimalista de cambio bueno pero definición al fin hubo cosas que se profundizaron positivamente no hubo logros importantes hubo cosas en las que no se pudo avanzar ¿como cuáles? bueno como el tema fiscal por ejemplo ¿no hubo un error de conducción política de primer orden? sí y en eso yo no he tapado el sol con un dedo a ver en la administración del 14 y el 18 los indicadores sociales no son malos los indicadores económicos no son malos hay récord en exportaciones récord en inversión extranjera récord en visitación turística hay una reducción de la desigualdad que no había en tiempo y hay una reducción de la pobreza no mucho la desigualdad se revirtió una tendencia que traía el país sostenida eso digo no es no es menor no es el cambio de 180 180 grados pero hay hay elementos sustantivos en esas materias no obstante en efecto falta profundizar más y yo creo que esta elección abre la puerta en las materias que he señalado en estabilidad macroeconómica a partir de resolver un problema que tiene 16 años como el tema fiscal en mejorar el empleo público que es un problema que viene desde los 50 cuando se hizo servicio civil y se agravó después de los 80 con la crisis y que generamos esa dispersión de pluses y de la distorsión del empleo público resolver eso no es cosa pequeña para desarrollar al país hacer eficiente la educación pública mejorar la seguridad ciudadana activar la economía descarbonizar no son cosas menores que podrá hacer un próximo gobierno y si a eso sumamos la construcción de la confianza para reformar elementos de nuestro sistema político habrá sido un gobierno que renueva nuestra democracia de cara al bicentenario una agenda muy cargada para un gobierno que entra a administrar una crisis y no es excesiva si usted su capital político se le va a ir en ver cómo hace el tema fiscal que va a ser no de propósito beneficios es el horizonte es el horizonte que yo creo debe proponerse una costa rica que ambiciona ser un país líder en américa latina no proponer esos temas allí sería decir vamos a administrar nada más y es difícil es difícil yo sé por haber trabajado en esta administración que es mucho lo que se desea llevar adelante y a veces son muchas las trabas y muchos los obstáculos pero sí creo que hay que señalar un derrotero a costa rica de qué debe mejorar y qué broncas hay que comerse para sacar esto adelante si llegara a ser presidente a la oposición este gobierno y vamos cerrando nos queda muy poco tiempo a los 100 días a los 100 días dijo el gobierno anterior y de liberación nacional son un montón de corruptos y eso generó cortocircuitos en un minuto dígame don Carlos ¿qué de nuevo trae usted en el trato de los partidos de oposición que va a ser la gran mayoría del parlamento? Bueno el gobierno nacional no será un gobierno solo del PAC como he dicho será un gobierno de nosotros de las y los costarricenses mucho más amplio que el partido de acción ciudadana y en todo caso el contacto con las diferentes fracciones legislativas tendrá que ser intensivo tendrá que ser intensivo ¿por qué? porque lo que tendrá que prevalecer es el acuerdo esa será la tónica de los próximos años por eso yo digo estamos probablemente en ciernes a un cambio de un sistema diferente ¿cómo canalizar eso? con señales que venimos acarreando de la última década eso será un reto del próximo gobierno muchas gracias don Carlos Alvarado candidato presidencial del partido de acción ciudadana por esta conversación sé que tiene una agenda muy apretada y por eso he agradecido su presencia hoy aquí muy amable no un gusto y siempre es un gusto don Jorge este ha sido conversatorio del estado de la nación con el candidato presidencial del partido de acción ciudadana don Carlos Alvarado muchas gracias y buenas noches gracias y buenas noches Gracias por ver el video.